¿Qué es el Partido Independiente de Lanzarote? 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 ¿Qué es nuestro Partido Independiente de Lanzarote? Se facilitó una rueda de prensa por parte del presidente del Cabildo en el que se comprometen a no sufrir incremento alguno, a que las tarifas no sufran incremento alguno durante los próximos cuatro años, a que se revise solamente en función del IPC y del suministro eléctrico, a que el periodo de facturación sea cada dos meses, a que calificaron como que el pliego de condiciones era inédito por las condiciones extraordinarias y aseguraron en principio los puestos de trabajo de todos los empleados públicos de la empresa Inalza. Eso fue lo que se dijo y eso es lo que el presidente del Cabildo quiso trasladar a la sociedad. Pero lo que no se dijo y lo que está por ver es lo siguiente. Primero, están creando una expectativa sobre una deuda de casi 50 millones de euros. Es decir, hace cuatro años, cuando el PIL planteaba el plan de viabilidad, teníamos una deuda solamente de 18 millones de euros. Una deuda que se ha triplicado en estos últimos años y que ronda los 50 millones de euros. Hablaron también de que en los próximos cinco años o al quinto año, muy probablemente la facturación vaya a subir de los 32 millones actuales hasta los 44. Es decir, se estima que Inalza recaude 12 millones de euros más, manteniendo a priori el mismo número de usuarios prácticamente en la isla. A menos de que esta isla vuelva a vivir una explosión en la llegada de personas como la que vivieron años anteriores, no creo que el número de usuarios de la empresa de Inalza vaya a subir lo suficiente como para garantizar que en cinco años vaya a sufrir un aumento en los ingresos de 12 millones de euros. Eso solamente se puede entender si se tiene pensado por otra parte en una subida de tarifa. No hay que olvidar que en los contratos, incluidos los de gestión de servicios, hay que garantizar el equilibrio económico. Las tarifas y ayudas públicas, lógicamente, tienen que garantizar que el nivel de ingreso y el nivel de gasto de la empresa puede mantenerse constante. Pero si no se produce ese aumento de ingreso que pueda hacer viable la continuidad de la empresa, es muy probable que si no se produce ese aumento, no se produzca esa viabilidad, esa garantía. Con lo cual, las palabras que dijo el presidente y el vicepresidente hace algunos días puedan, cuanto menos, cogerse con pinza. Tampoco se dijo que la futura concesionaria nos seguirá cobrando en exceso la facturación bimensual, que es la facturación que sufrimos todos cada dos meses, la que tenemos que pagar, a la que estamos obligados. Y me refiero con el verbo sufrir a que parte de ella se paga, o parte de esa tarifa que se paga, se paga en exceso, como ya demostramos nosotros en su momento en el Cabildo. Y además, ¿qué solicitamos? Una solicitud que fue rechazada por el grupo de gobierno, a sabiendas de que iba a implicar una disminución en la entrada de dinero en la empresa. Y aquí sí es verdad que hay una cuestión que prácticamente no se ha tratado. Y es que cuando el PIL presentó su plan de viabilidad, uno de los principales detractores y quien más ensañamiento público originó, fueron los trabajadores de la sociedad. Unos trabajadores que es muy probable que vean disminuidos sus garantías laborales y salariales en el futuro. Porque saben que la nueva concesionaria de la gestión de agua puede subrogarse a los trabajadores para que después se les pueda aplicar la legislación laboral vigente. Una legislación laboral que no garantiza al menos el mantenimiento de los puestos de trabajo y el mantenimiento de las condiciones. Frente a eso, el PIL al menos lo que echa en falta es que alguien, desde los sindicatos y desde la propia representación laboral de la empresa, haya siquiera aportado una más mínima información. Uno de los problemas que tiene la propia empresa, independientemente de las pérdidas de red, es el capítulo 1. Ahí están los salarios, están los reflejados. Nosotros en este tema vamos a seguir hablando y en próximas fechas haremos una comparativa. Administración autonómica, administración insular e inalza. Y ahí veremos el coste laboral de la empresa. Lo que sí tienen que tener claro son dos cosas. La empresa, la futura concesionaria, tendrá que garantizar el equilibrio económico. Eso no se dio en la rueda de prensa del viernes pasado. Y el equilibrio económico de la empresa, pues irá a cuenta, en donde está incluido también la parte salarial que debe asumir, pues irá a cuenta de las tarifas y de las posibles ayudas públicas. No hay otra forma. O sea, si se gasta, se tiene que ingresar. Y más en el escenario económico que nos estamos moviendo todas las instituciones públicas y todas las empresas públicas. Bueno, ya el compañero Fabián ha dado muy claro, y en las diapositivas lo tienen ustedes, las mentiras del actual presidente, no sólo en el pleno aquel de mayo, cuando decía que la gestión se debería mantener privada, sino también en la carta que en plena campaña electoral le mandó a todos los trabajadores, garantizándole por escrito, y la tienen ustedes ahí reflejada también, se la poníamos, que en caso de que se llegase a una situación como la que se está llegando, el consorcio asumiría directamente lo que es la parte laboral. Ahora les dice que se garantiza lo que es el tema de las condiciones económicas y sociales, sindicales y laborales de los trabajadores. Pero a nadie se nos esconde que al día siguiente de ser subrogado, la legislación básica, la legislación aprobada por el gobierno central y las comunidades autónomas de obligado cumplimiento, imperan por arriba de los convenios y de lo que se haya firmado. O sea, lo decimos porque como bien se explicaba, nadie montó al mayor sirio que los propios trabajadores, los comités de empresa en aquel momento y ahora es silencio total. Pero bueno, cada cual asumirá su responsabilidad y desde luego nosotros en este tema seguiremos hablando, seguiremos hablando porque mira, aquí les traía, porque usted tenga una referencia, este es el pliego que se ha publicado. A nosotros nos lo entregaron el lunes. El presidente, su asesor jurídico y sus compañías lo tienen desde hace muchos meses. Yo no sé si hasta alguna empresa posiblemente de las que van a optar. Nosotros la oposición lo cogimos el lunes, lo hemos estado mirando por arriba, la verdad que tenemos que pedir ayuda técnica porque es bastante complejo. A veces yo creo que lo hacen para que no lo entendamos los mortales, pero del tema de Inalza seguiremos hablando. Pero se está llegando a todo lo que se podría haber resuelto. En el 2008, con 18 millones de euros, con un plan que por mucho que dijeron, ahí está el documento y las conclusiones, no era privatizar la empresa. Si admitíamos desde el PIL y seguimos admitiendo, el que se incorpore capital privado, desde luego tendría que colaborar en las decisiones y participar en las decisiones de las empresas. Pero desde luego siempre, y en las conclusiones que les mostrábamos antes y que les vamos a hacer llegar a ustedes, se reflejaba y se hablaba de Inalza y sus trabajadores. A partir de esta concesión, vamos a hablar de la empresa, no se sabe cuál, la que opte y la que gane, y sus trabajadores. Ya no será Inalza ni será el consorcio. Pero bueno, que seguiremos hablando porque hay que estudiar todavía bastante, pero sí por lo menos dejar clara la posición del PIL referente a este tema. También es verdad que va a existir la posibilidad en el Pleno del Cabildo para tratar este tema con profundidad, es el plan estratégico, o supuestamente estratégico, de los centros turísticos para el ejercicio 2003. Hemos de decir que la semana pasada mantuvimos una reunión con el gerente actual de los centros turísticos que nos informaba de algo un tanto insólito, y es que el Cabildo va a ir conociendo por fascículo, por entrega, un plan que pretende viabilizar los centros turísticos. Entendemos desde el PIL que lo lógico es que se nos presente un documento que nos permita un estudio, a su vez, pormenorizado, detallado, pero global, de cuál es la estrategia que desde la primera institución se quiere abordar con los centros turísticos. Lo que no parece razonable es que primero se hable de cuál va a ser la relectura, por ejemplo, del canon, para en último lugar, porque así se considera, saber cuál va a ser la política en recursos humanos. Bueno, un aspecto que no han tocado en absoluto, probablemente porque sorpresivamente lo quieran dejar para el final. Nosotros, lógicamente, desde el PIL estamos de acuerdo en la revisión del canon y del pago de este canon, no solamente al Cabildo, sino también a los ayuntamientos. El gran perjudicado de la falta de pago de los centros turísticos ha sido la primera institución insular y, por tanto, ha sido también la sociedad de Lanzarote en general, que es la que se beneficia de ese pago. Pero también saben ustedes, si asistieron a la rueda de prensa que dieron el otro día al presidente, que la nueva reformulación parte de una premisa, que es la condonación, es decir, el perdonar la deuda que tenía contraída de aproximadamente 14 millones de euros con la primera institución insular. Y aquí hay un primer motivo de irresponsabilidad. Y es que durante muchos años los presupuestos de la primera institución insular han incorporado como línea presupuestaria la que venía a los 2.400.000 o el 1.700.000, según los años, que venía de los centros turísticos. Era un dinero que supuestamente venía y que se gastaba. Si a día de hoy el presidente decide perdonar toda esa deuda, no es que comprometa el pasado, es que va a comprometer la futura viabilidad presupuestaria de la primera institución insular. Si a día de hoy el Cabildo decide perdonar 14 millones de euros, no existe garantía de que los próximos presupuestos de la primera institución, los próximos presupuestos para el 2013 del Cabildo, puedan aprobarse con total seguridad. No es el presidente del Cabildo quien tiene que decir cuánto se perdona por parte de los centros turísticos. Es, en este caso, el servicio económico de la institución quien tiene que decir exactamente cuánto se puede perdonar al Cabildo. Porque solamente de los servicios económicos es de cómo se va a poder garantizar la viabilidad de la empresa. Saben ustedes que en próximas citas tendremos un... en el pleno de la primera institución del Cabildo tendremos en el pleno de esta casa la posibilidad de explicar y de ahondar más específicamente sobre este plan de viabilidad. Lo que sí es cierto es que no se ha ahondado, no se ha explicado por parte del Cabildo, por parte de don Pedro Ságinés cuál es su política respecto a la restauración. Es cierto que los últimos meses hemos vivido una dejadez de la restauración en los centros turísticos probablemente para que pueda justificar a posteriori en el último momento una toma de decisión que no es lo suficientemente valiente a día de hoy como para dar a conocer no solamente a los medios de comunicación, no solamente a la sociedad y no solamente al Cabildo sino principalmente a los principales afectados que son los trabajadores de esa entidad. Hay un tercer tema del que les queríamos hablar y era de las denuncias que el PIL hizo ante la delegación del gobierno en materia de relaciones o de recursos laborales en esta institución. Una vez que se aprobó el presupuesto del Cabildo en el actual ejercicio usted sabe que también hay pues tenemos que estar sometidos a la legislación básica después del gobierno central sacó una normativa donde se permite incrementar en ninguna medida no está permitido incrementar puestos sean laborales funcionales eventuales en las administraciones públicas. Nosotros detectamos que en el Cabildo de Lanzarote se había colado hicimos su alegación en su momento se había colado una plaza de nuevo licenciado en Derecho un técnico de administración especial licenciado en Derecho para el ejercicio 2002. Como ello está prohibido por el gobierno central legislación básica y como hemos oído tanto y como sabemos que se está revisando el PIO y como sabemos que se contempla la posibilidad de que se gestione el PIO incluso desde fuera del Cabildo pues nosotros lo que hemos hecho es poner en conocimiento de la administración general eso lo pusimos desde el mes de julio tenemos ahí el escrito que también se lo haremos llegar a ustedes ahora con el registro de entrada y nos dirán ¿y por qué no lo dieron a conocer antes? Porque queríamos tener la constancia desde que se había recibido efectivamente se registró y se recibió y que se había requerido el propio Cabildo será el Cabildo ahora el que tenga que responder. Lo que decimos es que ponemos en conocimiento del departamento de relaciones con las administraciones territoriales en este caso la delegación del gobierno en Las Palmas que se está produciendo esta situación que se está vulnerando la normativa que nos estamos quedando los políticos muchas veces los responsables de las administraciones que el capítulo de personal que tenemos mucho personal que hay que reestructurar que hay que tomar medidas y sin embargo en el Cabildo estamos abriendo la puerta o entrabiendo para que algunos intenten colarse en la administración de eso estamos en contra y lo hemos denunciado a la administración correspondiente pero al margen de eso que lo hicimos desde julio en el mes de octubre esas son las copias del escrito que ya digo son de tres páginas registro de entrada tiene el soporte documental que también se lo haremos llegar vía email a quienes nos lo soliciten también hemos denunciado de que en un acta del Consejo de Gobierno Insular en este Cabildo el 14 de septiembre se aprobaron entre otros acuerdos varios puntos que también vulneran la normativa básica también se incrementa el gasto en el capítulo de personal cosa totalmente prohibida estamos en recesión económica estamos pasando por una grave crisis y desde luego los políticos los que no podemos estar lloriqueando todos los días ante Canarias y ante Madrid que nos faltan perras y desde luego nosotros aquí gastándolas en personal bastante personal tenemos y las medidas que haya que tomar las tomemos dentro de la casa reorganizando y exigiendo lo que haya que exigir en este caso hemos denunciado al Departamento de Relaciones de Administración Territoriales en la delegación del gobierno al servicio de administración local en la viceconsellería de administración pública y al servicio de administración local en la edición general de la función pública del gobierno de Canarias nos consta también y por eso hoy lo hacemos público que ya se le ha requerido al Cabildo sobre esos temas lo que ellos aprobaron ahí viene esquematizado pero le facilitaremos el acta porque viene detrás de los escritos también una adecuación retributiva transitoria de complementos de puestos de jefatura a directores coordinadores y jefes de unidades en la época que estamos y estamos hablando de aumento de retribuciones a nuevos directores coordinadores y jefes de unidades también aprobaron una adecuación retributiva transitoria del complemento de puestos de diversos empleados públicos esto es un complemento económico que le asigna sin ningún criterio objetivo a determinados trabajadores por honorarios por docencia por disponibilidad horaria también denunciamos la declaración de esencialidad de servicios prioritarios ustedes saben que aquí hay una normativa básica que no se permite contratar a nadie salvo en aquellos servicios esenciales llámese educación que tampoco se puede reponer todos los efectivos llámese fuerza y cuerpo de seguridad de estado y llámese servicios sanitarios que hace este cabildo por acuerdo de su consejo de gobierno declara prácticamente todos los servicios del cabildo esenciales patrimonio secretaría juventud también viene la relación que hemos denunciado y con eso lo único que se intenta vulnerar es el real decreto 20 2011 señores si no se puede contratar reorganicémonos en la casa no aumentemos ni intentemos burlar la legislación básica en este caso porque luego díganme ustedes si el servicio de política territorial en Lanzarote en el cabildo es un servicio esencial si la población no puede vivir sin ese servicio o si el servicio de patrimonio es un servicio esencial o si el servicio de secretaría es un servicio esencial o si los servicios del área de economía y hacienda donde dice que no hay dinero es un servicio esencial los servicios esenciales vienen definidos en el real decreto sanidad educación y cuerpo y fuerza y seguridad del estado incluso en educación que conozco el ámbito muy bien no se permite cubrir sin un 10% de las posibles vacantes pero bueno es una forma que tiene de vulnerar de todas formas en los escritos que tendremos la copia y la veremos ahora se le clarifica muy bien todos esos extremos y también denunciamos la adecuación retributiva al punto 6 transitoria todo es transitorio pero ustedes saben que lo que queda en las administraciones lo que se hace transitorio después se queda definitivo del complemento del puesto de secretario de consejero y secretaria y secretaria de primera y segunda vicepresidencia nosotros somos conscientes en su momento insistía que bueno que el primer vicepresidente el primer vicepresidente y el presidente deben tener sus secretarias particulares y se la abona un complemento pero señores que aquí la tiene hasta el segundo vicepresidente que se da la paradoja de que tiene una secretaria como segundo vicepresidente y tiene una secretaria como consejero del área no queremos pensar que estén utilizando esas secretarias particulares de un cargo público para llevar tareas que no son las que le corresponde en este caso a una administración pública eso que ya digo es engorroso pero que tenemos las copias y las facilitamos también tenemos constancias que han llegado a los diferentes departamentos y entonces por eso intentamos hacerlo público y que lo conozca en este caso lo que el PIL está haciendo de la oposición lo denunciamos lo denunciamos en el pleno no nos hacen caso vamos al órgano superior lo denunciamos y cuando ellos no remiten el escrito diciendo que han con acusación que han recibido otro escrito y que actuarán conforme a la ley pues por eso lo hacemos público ahí tienen los tres escritos que ya digo se los facilitaremos porque es verdad que se ve poco pero ahí viene detallado e incluso las actas que le soportan un último tema que queríamos tratar era el de la carretera de Arrecife Taiche que está siendo objeto de discusión estos días vamos a ver el PIL en su momento fue claramente contrario a la ejecución de esa carretera pero también es verdad que en el uso de sus responsabilidades siendo este que les habla consejero de Obras Públicas tuvo yo creo que la decencia de facilitar al gobierno de Canarias el trazado y la ejecución de esa obra siendo consciente de que cuando uno está en una administración no siempre debe imperar el parecer político de su propia formación sino que debe imperar la responsabilidad institucional pero una cosa es eso y otra cosa es que la administración nos mienta hace ya un año tuve oportunidad en el parlamento de preguntarle al consejero al señor Berri el de Obras Públicas cuál iba a ser el plazo para la finalización de esa obra y ustedes verán ahí que me contestaba abiertamente que el plazo sería aproximadamente de dos meses tres meses a partir de la contestación es decir estábamos hablando de marzo abril a más tardar del 2012 a día de hoy estamos a 9 de noviembre del 2012 y vemos que la carretera sigue sin terminar sin finalizar y es más es muy probable que aquellos compromisos que supuestamente adquirieron con la alcaldía de Teguise no se vayan a cumplir en los próximos meses cuando uno desgraciadamente tiene que a diario pasar por la carretera que uno une uno de los núcleos principales de la isla y con mayor tráfico pues tiene la sensación a veces de que más está por Tinguatón que por el centro de Taiche pero esa es una realidad es un aviso para que ustedes vean que también sustentado con la información que nos daba el propio departamento de obras públicas del Cabildo quien confirmaba que había casi un millón de euros pendientes por ejecutar en esa obra a día de hoy ese es el compromiso que el gobierno de Canarias tiene con Lanzarote y en concreto con esa vía hay otro punto sobre el que nos gustaría incidir para que vean también los plazos ya no que se da el gobierno de Canarias sino que se da el propio Cabildo hace más de un año 13 meses en octubre del 2011 preguntamos sobre una infraestructura como era la del centro de transformación de la cochinilla de Mala y se nos decía en aquel momento que la obra iba también a finalizar en los próximos en los siguientes meses a día de hoy 13 meses después nos encontramos con que esa obra sigue sin estar recibida y para acabar en el día de hoy la rueda de prensa yo quería justificar ante todos los medios cuál ha sido mi voto estos últimos días en el Parlamento de Canarias y de qué manera eso va a tener una afección directa sobre la isla de Lanzarote estamos hablando de los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos de la comunidad autónoma el lunes de esta semana se celebraba en el Parlamento de Canarias un pleno que tenía como único punto del orden del día el debate de la no presentación por parte del gobierno de unos presupuestos unos presupuestos de Canarias que van a afectar no solamente al Cabildo sino a las instituciones locales a los ayuntamientos el señor Rivero justifica esa no presentación en el recorte que ya los presupuestos generales del Estado hacen con Canarias unos recortes que desde el PIL desde el primer momento criticamos porque afectan de manera importante no solamente a las infraestructuras de Lanzarote no afectan solamente a la desalinización de Lanzarote no solamente afecta la subvención de mercancías no afecta solamente a la subvención en el transporte de personas sino que deja muchos convenios muchos acuerdos en pañales sin la posibilidad de ejecución pero una cosa es eso y otra cosa es que en el deber de su obligación los presupuestos de la comunidad autónoma no hayan sido presentados hasta el momento son unos presupuestos que estamos seguros van a castigar una vez más de manera específica a la isla de Lanzarote si definitivamente son aprobados antes del 31 de diciembre y como estos días se ha estado hablando de la tasa turística queremos también que vaya por delante nuestro no rotundo nuestro no abierto a la implantación de una tarifa que venga a agravar la llegada de turistas a Lanzarote y por supuesto a Canarias es curioso que el señor Rivero por una parte diga o critique la ausencia de bonificaciones aéreas y por otra parte esté implantando algún tipo de tasa algún tipo de cobro a los turistas que dificulte la competitividad de Lanzarote y de Canarias en general como núcleo turístico como destino turístico y por supuesto vaya por delante nuestro no rotundo a una subida del IRPF a nivel regional yo creo que estos no son momentos en los que se tenga que cargar toda la responsabilidad de la administración sobre la sociedad sobre las personas que tributamos que pagamos nuestros impuestos este es un momento en el que el gobierno de Canarias le toca en función de lo que ingresa y en función de lo que gasta tomar decisiones administrativas tomar decisiones que hagan repensar como está generada como está creada como está en estos momentos fundada la administración canaria no son momentos de que todos paguemos demás para garantizar la viabilidad es probable que el señor Rivero tenga que repensar el número de cargo de libre designación que tiene la administración es probable que el señor Rivero tenga que pensar el número de consejería y es seguro que eso no lo quiere tocar no lo quiere tocar porque este pacto del gobierno de Canarias es un pacto sustentado en el interés de dos formaciones políticas coalición canaria de pagar los favores que tiene y el PSOE de seguir estando en el poder a costa de lo que sea ya ha hablado el presidente desgraciadamente de que en los presupuestos del 2013 va a haber un recorte de servicios esenciales de servicios públicos que son fundamentales y dentro de esos dos está no solamente la educación sino que también está la sanidad eso va a repercutir obviamente en una peor asistencia sanitaria para los lanzaloteños y para los canarios y en una peor asistencia educativa o calidad educativa de todos los jóvenes de todos los niños de todos también aquellos que quieren formarse de cara al futuro lanzaloteños y canarios pero no tengo la menor duda de que partidas presupuestarias como la de infraestructura viaria como la de aquellas que venían a implementar la mejora de los espacios públicos turísticos se van a ver seriamente afectados y es muy probable también que partidas como las que vienen destinadas a la ley de dependencia entre otras y a mejorar la asistencia social vayan a quedar definitivamente aniquiladas desde aquí también me gustaría denunciar el trato favorecedor que desde la consejería de servicios sociales se está dando para algunos cabildos no para el de lanzalote precisamente sin quedar sometidas las políticas de dependencia y otras políticas a un reparto equilibrado entre todos los cabildos porque yo tengo estoy completamente seguro de que no hay canarios de primera y de segunda somos canarios todos con nuestras particularidades y todos tenemos derecho a percibir de la comunidad autónoma un trato justo y equilibrado como muy bien explicaba antes el compañero Fabián cuando hablamos de los centros muchos nos tememos que están haciendo lo mismo que con Inalsa primero creamos la mala imagen el desastre en la gestión el desastre en la restauración dejamos llegar al límite y ya digo en el mismo camino la misma secuencia que ha pasado con Inalsa y después no nos queda otro camino no nos queda otra vida que privatizar gestionar y poner en manos de tercera en principio empezamos por la restauración yo creo y se está demostrando ya que con pequeños cambios que se han ido haciendo y además tenemos los datos que se han facilitado desde la propia Consejería de Turismo han entrado en agosto y en septiembre menos turistas y sin embargo se ha recaudado más en los propios restaurantes o algo no cuadra si antes entrando mucha gente se recaudaba menos y ahora entrando incluso menos se recauda más algo está cambiando lo que no se puede es demonizar a los trabajadores ni recargar todo ahí lo que sí llamó en falta del grupo PILES el plan estratégico son palabras muy bonitas se habla mucho pero no existe existe solo un título y así nos lo dieron en el Consejo de Administración del pasado viernes y de luego lo van a ir haciendo por fase lo mismo ya digo la misma secuencia de actos que en Inalsa que nos tememos que cuando llegue el momento los trabajadores lo vayan a poner otra vez contra la espada y la pared nosotros lo que hemos dicho es estamos por la revisión del cano estamos por replantearnos determinadas situaciones en los centros pero con todos los datos sobre la mesa no solo los datos que debe aportar el equipo de gobierno sino también la parte empresarial que allí está representada y también la parte laboral y desde luego entre todos tomaremos las mismas decisiones pero ya digo nos tememos mucho que puede pasar y va la secuencia de los hechos así nos lo está demostrando hasta ahora lo mismo que con Inalsa un problema que podríamos haber resuelto en el 2008 en cuatro años y hoy estaríamos hablando de una empresa puntera pública y con todos los trabajadores en el sector público además dicho por escrito en un documento plan de viabilidad 2008-2012 hoy el presidente nos engaña diciendo que garantiza si lo garantiza hasta el momento de la subrogación al día siguiente se le aplica la legislación en vigor en ese momento pero desde luego nosotros estamos por la labor de que las empresas públicas independientemente de los errores y que los tendrán que asumir quienes lo han acometido en el pasado pero que hay que gestionar mejor y hay que poner en rentabilidad en prestigio a los centros turísticos en este caso no solo para la colaboración que es importante con los tres municipios sino sobre todo y como muy bien apuntaba en este caso el compañero Fabián es el tema del cabildo de Lanzarote nos deben casi 14 millones de euros que reinvertido no para pagar nóminas ni dar gratificaciones ni poner complementos transitorios no reinvertido íntegramente en la sociedad de Lanzarote en la isla de Lanzarote con las necesidades que tiene de inversión pública mire que bien nos vendría todo y lo más curioso que yo lo decía el otro día en plan Jocos en el Consejo de Administración es que ahora la gran gestión de los lumbreras que tenemos en este equipo del cabildo es incluido el Partido Socialista que cuando está en la oposición dice una cosa cuando está en un grupo de gobierno dice otra y cuando pasaba por allí que es lo que está haciendo gran el cabildo porque tampoco gobierna dice otra pues ahora dice que la gran gestión es condonar la deuda yo le decía dice pues mira vamos a llamar a Ángel Merckes que nos condone la deuda a España y ya estamos resueltos yo creo que no la deuda debe quedar ahí debe actualizarse tenemos que contar con los informes económicos que no comprometan la estabilidad presupuestaria de las diferentes administraciones pero desde luego la deuda y los cánones de los cabildos de los centros no debe ir a pagar sueldos de funcionarios en las instituciones debe ir a repercutir a reinvertir a generar puestos de trabajo en la sociedad y eso se hace con inversión pública